Netflix dio a conocer la primera imagen Diego Luna en la cuarta temporada de Narcos, donde encarnará a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara. A finales del 2017 se informó que Luna protagonizaría esta nueva temporada que se desarrollará en México. Las anteriores se grabaron en Colombia. Se une también a la serie el actor Michael Peña, quien hará de Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA. Narcos, México ahondará en los orígenes de la guerra moderna contra las drogas y volverá a sus raíces al comenzar en un momento en que el mundo mexicano del tráfico era una confederación desorganizada y perdida de cultivadores y traficantes independientes. La serie es producida por Gaumont Televisión para Netflix. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!